No estoy muerto Y estoy encerrado vivo No consigo Las solas que percibo No estoy triste Y nada más estoy shockeado No estoy loco Solamente lo mareado No se puede cambiar No se puede cambiar No se puede cambiar el alma No se puede cambiar No se puede cambiar No se puede cambiar el alma Soy valiente En la vida suelto el freno El presente Me lo juego todo a tu honor Otra vuelta Hay más roca en esta torta Solo estamos tan lejanamente cerca No se puede cambiar No se puede cambiar No se puede cambiar el alma No se puede cambiar No se puede cambiar No se puede cambiar el alma No se puede abandonar la educación sentimental El carácter y la forma de pensar La perra por un rato Aunque sea por un rato Por despedir, prestar un corazón No se puede cambiar No se puede cambiar No se puede cambiar No se puede cambiar el alma No se puede cambiar No se puede cambiar No se puede cambiar No se puede cambiar el alma No se puede cambiar el alma No se puede amarrar No se puede encerrar No se puede cambiar el alma No se puede matar No se puede vaciar No se puede cambiar el alma No se puede cambiar el alma No se puede cambiar el alma Puede cambiar el alma, puede cambiar